El Geek lo que pretende es básicamente inspirar. La misión principal es detonar, detonar pensamiento. El consumidor ha cambiado en la medida en la que es mucho más exigente porque tiene las herramientas para ser más exigente. Es el momento ahora de que las empresas empiecen a voltear hacia la tecnología mucho más agresivamente. Todos estamos apuntando justamente a tener mejores productos, mejores comunicaciones, mejor alcance con los consumidores. Estamos en un momento en el que creo que las marcas no solo deben reconsiderar su modelo de comunicación, sino en el mismo modelo por el que existe. ¿Qué problema solucionan? El mundo cambia y todo avanza. Google nos está ayudando primero a acercarnos a las personas, después a tener información a mano, después a que las marcas puedan entender qué es lo que el consumidor está buscando. Lo que nos permite esta clase de eventos es un poco, no solamente reconectarnos con lo que está pasando con la tecnología, sino es también un poco acercarnos a nuestros clientes, acercarnos a nuestros usuarios. Lo que te hacen es cambiar la mente. Te abren otra perspectiva y te sacan del mundo habitual en el que estás. Salimos de la rutina, despegamos un poco, nos damos un momento para pensar, conocer otra gente, conocer otras realidades. Compartimos desde los dos lados lo que más nos apasiona, el cliente, sus marcas y nosotros toda esa información que tenemos para darles a sus marcas. La verdad es que ha sido increíble el evento. Y es fantástico que Google nos invite a todos los stakeholders, digamos, a ponernos al día. Somos una sociedad que está cansada de que nos digan qué hacer. Lo que queremos es sentir. Y esto es lo que nos hace sentir.